La salud de Emiliana se empeora. Sí me cuesta mucho trabajo respirar. Y Mónica le revela a Gerardo lo que Elena está haciendo con su hija. Le envió una caja de chocolates envenenados y puso mi nombre en la tarjeta. La estafadora está decidida. Seguimos adelante. Y solo su excómplice podrá denunciarla. Pide que exumen los restos de tu mujer. Vas a ver que ahí encuentran el mismo veneno que su Elena con Emiliana. En otra piel, en sus últimos capítulos. Esta noche, a las 9 p.m. 8 Centro por Telemundo. ¡Gracias!